abogado que fue lo que le dijeron o sea que le dijeron hubo alguna explicación de la detención únicamente la patrulla detrás de nosotros varios policías golpearon el vehículo porque va en llamados y por medio de la fuerza lograron que se abriera el vehículo se llevaron detenido a don Mauricio Díaz y lo subieron a la patrulla lo subieron en la cabina o en la tina sí lo subieron de manera violenta a la patrulla lo subieron igual a todos nos estaban pidiendo nuestros celulares y a la hija al yerno a la hija entonces lo que llamó el vehículo pues nos estaban solicitando los celulares y llevaron un forcejeo porque lógicamente uno como ser humano solidario trata de acuerdar a personas sobre todo personas humildes personas como Mauricio es una persona de la tercera edad que tiene para cumplir 70 años una persona que toda su vida ha luchado de manera cívica nunca ha tomado un fusil ningún arma para causarle daño a nadie doctor golpearon a don Mauricio don Mauricio Díaz don Mauricio Díaz y usted como su defensor solicitaron alguna explicación totalmente la entrevista que dio don Mauricio fue una entrevista relacionada a que si él está divulgando noticias que atenten contra el estado de Nicaragua o contra la ley de la ley 55 ley de la soberanía nacional y la soberanía nacional y don Mauricio fue refirió pues de que él es una persona eh que lucha de manera cívica y que nunca ha solicitado acciones de manera violenta ni pedido ningún tipo de sanción hacia ningún tipo de institución en eso se basó la entrevista sí prácticamente lo relacionado a la ley 1055 y a la ley de ciberdelito por entrevistas que ha dado correcto él aclaró que esas entrevistas las da de manera a título de su carácter de miembro que había sido o es de un partido político que está ha sido individuos por él correcto abogado en algún momento el fiscal le refirió que podía ir preso le mencionó esa palabra y hubo amenazas en ningún momento le mencionaron que iba a ir detenido ni nada él fue citado para una entrevista y como toda persona ciudadana honesta responsable acudió a esta situación correcto abogado qué lectura le da usted a esta acción por parte de la policía y qué es el siguiente paso a tomar bueno yo no podría opinar sobre las acciones que puede tomar yo únicamente me puedo referir a lo que he actuado en representación de don mauricio días ya que no tengo otro tipo de información al respecto no podría opinar sobre algo que no me consta pero sí puedo opinar sobre lo que es la defensa que le estamos ejerciendo sobre don mauricio días qué pasó en el siguiente abogado vamos a esperar que sabe que está la ley de los 90 días vamos a hacer uso de los recursos legales jurídicos como todos abogados como todos ciudadanos amantes recibimos de la ley y el respeto a los derechos humanos vamos a hacer uso de los recursos legales que nos da la ley en este caso vamos a interponer un recurso de avea cuerpo ya que no hay una detención legal a nuestro criterio por cuanto no existe y no se le mostró ningún ninguna orden judicial de detención a don mauricio jurídico eso contrapone a nuestra constitución política jurídicamente abogado esta detención es ilegal o arbitraria esa detención es de acuerdo a nuestra constitución política toda persona que es detenida debe ser detenida ya sea de manera fragante cometiendo un delito o por una orden judicial en este caso don mauricio días no estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención y tampoco se le mostró ninguna orden judicial para esta captura correcto abogado en consecuencia a mi criterio es que es una detención ilegal correcto abogado para terminar en algún momento usted como defensor y en este caso de mauricio díaz pidieron alguna explicación a la policía en el momento de la detención cuando se da la detención de mauricio es una detención de manera brusca que no te dan ni siquiera ni siquiera alguna explicación ni ningún motivo solo te dicen antes de por la mañana por la mañana a mediodía exactamente me llamó y me dijo que él estaba siendo citado que él se iba a presentar a cumplir con su deber de ciudadano de presentarse al ministerio público y que él iba él independientemente de lo que sucediera él iba no iba a huir de este país porque toda su vida al luchado por la justicia y por la por el civismo y por la institucionalidad que él tenía la oportunidad de irse fuera el país pero no iba a abandonar su país porque esta es su patria que él quería y aquí va a morir abogado a que iba don mauricio díaz a costa rica como esa a que iba don mauricio díaz a costa rica el día viernes que lo realizaron no lo dejaron salir no sobre eso no puedo darle información porque no tengo conocimiento y no me había informado nada sobre eso qué palabras qué información le dio don mauricio díaz segundos antes de ser capturado abogado le dijo algo logró decirle algo antes de que la patrulla lo interceptarán cuando ya se vio rodeado de la patrulla le dijo a su familia que lo quería mucho le dió la gracia por haberlo acompañado él sabía que es todo lo que le podía aquí abogado no le escuché lo último no le escuché lo último que fueron cuáles fueron las palabras de don mauricio discúlpenme no lo escuché no lo escuché bien él se despidió de su familia y le digo a su hija a su yerno y a su familia que él los quería mucho que él iba a estar en las presencias en manos de dios y que él como siempre ha hecho toda su vida era una persona íntegra y que y que cuidara a su a su esposa y que se cuidaran todos que tuviéramos en dios y me dio la gracia por haberlo acompañado yo le dije que para dios no hay nada imposible correcto abogado muchísimas gracias no